La Mujer que Amaba La Mujer que Amaba La Mujer que Amaba La Mujer que Amaba No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tú te fuiste, triste me quedé llorando Ay, regresa te lo pido, que por tu amor te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Y asombrado me dio un escalofrío Al ver en el espejo El rostro mío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Ey, yo seguiré esperando Hasta el día en que tú te sigo esperando Hasta el día en que me muera No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Cuán falso fue tu amor, me has engañado el juramento aquel era fingido y yo lo siento mujer haber creído que eras el ángel que yo había soñado con que te bendecen noticias raras no por eso te odio ni te desprecio aunque tengo poco oro y ponga plata y en batería te compras soy un necio espero a que te pongas más barata sé que algún día bajarás de presión oye salome perdonala 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 y para que la perdone el hombre de las patillas blancas Rafael Villier y para que la perdona ¡Gracias por ver! Oye, Salome, perdónala Perdónala Oye, Salome, perdónala Perdónala Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Silvestre, felino Tiene que echar a correr Esto sí es serio, mi amigo Oye, que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Como se cuela una rata Como se cuela un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Cierra la puerta, Claudina Que se te cuela el ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Yo quería una libre queso Y me la comió el ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Arriero que camina, eh No, no, no Chacu 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 ch Rata Quiero corazón hablarte a solas del dolor y de la pena que me ahoga lentamente En esta confesión quiero que escuches la oración de un alma entera que te adora eternamente Con la tristeza en el rostro reflejada Mil lágrimas mis ojos derramaban Y levantando hacia el cielo la mirada Rode perdón por todos mis pecados Calla, calla corazón No digas nada del dolor ni de la pena La pena que te mata lentamente Con la tristeza en el rostro reflejada Mil lágrimas mis ojos derramaban Y levantando hacia el cielo la mirada Rode perdón por todos mis pecados Calla, calla corazón No, no digas nada del dolor ni de la pena La pena que te mata lentamente Quiero disfrutar La buena noche No digas nada del dolor ni de la pena Cada vez que te digo lo que siento Tú, tú siempre me respondes de este modo Déjate, déjate Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan Y hoy me llenan de desesperación Y yo no sé si hoy me dices que mañana Porque otro me rompo tu corazón Y cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan Y hoy me llenan de desesperación Y yo no sé si hoy me dices que mañana Porque otro me rompo tu corazón Y cada vez que te digo lo que siento No, 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 no sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? ¿Para qué son esos plazos traicioneros? No es querer ni que te quiera No es besar ni que te bese Si para querer con sinceridad Hay que tener psicología La experiencia de los años La maldad los desengaña Tal vez el amor cuando llegue al fin Nos pase desapercibidos Nos pase desapercibidos Buscar afinidad y comprensión Eso sí es tan verano Buscar aliviar el dolor Cuando duele el dolor Cuando duele el corazón No es querer ni que te quieran No es besar ni que te bese Si para querer con sinceridad Hay que tener psicología Hay que tener psicología Buscar aliviar el dolor Buscar aliviar el dolor Cuando duele el corazón No es querer con sinceridad No es querer ni que te quiera No es besar ni que te bese Si para querer con sinceridad Si para querer con sinceridad Psicología mamá Psicología mamá Psicología Psicología mamá Pro Boba Desde un tétrico hospital Donde se ha llave internado Casia crónico y rodeado de un silencio sep quá Con su ternura habitual, la que siempre demostraró Quizás con esfuerzo no, desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío, esta carta me escribió Querido amigo, quisiera que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte te acompañe por dos quieras Por mi parte mal pudiera decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor, postrado en mi lecho ayecto Yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror La calda es para decirte que si podéis algún día Venir a hacer mi compañía, porque tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme, todos se muestran en mí De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón y veo en mi soledad Que esta llamada amistad es tan soluna y doceo Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel Pero si el destino cruel, hace un abismo nos diga Vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel Bueno así yo me despido Y al poner punto final Recibe un abrazo leal de él que siempre te ha querido Y a tu mamá que no lo olvido También mi recuerdo darle Mucha devoción mostrarle Y de caricias con mandla Tú que la tienes cuidarla Si supieras cuando vale Llegó el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Veniste en el hospital Me dirigí silencioso al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas allí yo lo encontraré Y asombrado me quedé Al ver la cama vacía Al ver la cama vacía Al ver la cama vacía Al ver su cama vacía Al ver la 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 cama vacía Gracias por ver el video Estuve soñando que ya tú habías vuelto Que me perdonabas, que dulce el momento Pero al despertarme, vi que no era cierto Estaba soñando, soñando despierto A la lelele Que dulce el momento Soñando despierto Eh, que dulce fue el momento Cuando soñaba despierto Que dulce el momento Soñando despierto Ay, tengo dolor Pena y sentimiento Estoy sufriendo un tormento Que dulce el momento Soñando despierto Oiga señora Los hombres también lloran Cuando le hieren el sentimiento Que dulce el momento Para ti, Mother Flower Guapéa, Willy Colón Ey, que dulce fue el momento Soñando despierto Soñando despierto Ay, anoche soñé Que mi suegra se había muerto Soñando despierto Y me puse a llorar Y me puse a llorar Al despertar Y vi que no era cierto Soñando despierto Ey, el va mala No se muere ni tu suegra Aunque la aplaste un trozo de semenso Soñando despierto Ay, llora como yo llore En el alma tengo sufrimiento Soñando despierto Soñando despierto Soñando despierto Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¡Catacón! Ay, ya tú ves Como el que nada sabe Conoce más Que aquel que cree que sabe Y aunque pagué Por mis viejos errores Aún guardo en mí Amargos sin sabores No es que pretenda Negar mi condición De ser humano Pero tampoco Hoy puedo darle la razón A mi pasado Por ir andando Maldiciendo Tropezando Sin ver luz Sin ver luz En mi camino Cuanta tristeza Es no tener Quien sepa Comprender Cuanta maldad Hubo conmigo Si el pasado no perdona Hoy Hoy cúrate llorando Si el pasado no perdona Hoy cúrate llorando Hoy cúrate llorando Si el llorar te lo resuelve Si la rabia se nos pasa Cuando el alma se conmueve Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Si de dieta se ha enredado Y de noche con tristeza Juega vivo en otro lado Que el pasado no regresa El enviado El profesor Joe Torres Juega Joe El profesor Somos duro Somos duro Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Cajeta de cigarrillos Ansia y nudo en la garganta Para donde se habrá ido Dime trago con quien anda Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Esa apuesta nuestro nombre Nos la canceló el pasado Pierdo y pago como un hombre Y como duele haber fallado Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Amargura suéltame El pasado no perdona Hoy júrate llorando Amargura suéltame Amargura suéltame Amargura suéltame Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turba y fría Un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio Turba guía de recuerdo Como borrachando un veneno Esto se doyó cantar Vieja calle de mi barrio Hay doble dado el primer paso Cuando vos cantaba el mazo En inútil barajar Con una daga en el pechío Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Ceder el beso que se compara Ceder el beso que te da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Ay, yo aprendí Yo aprendí que en esta vida Hay que llorar Que otros lloran Y una burla se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual de vida Además corre este riesgo Que te va a disentir La vez que quise ser bueno La cara se me riendo Cuando grita una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño, mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es parso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no he de extrañarte Si alguna noche borracho Me vieras pasar de brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Ceder el beso que se compara Ceder el beso que se da Del amigo que es amigo Ay, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Yo aprendí que en esta vida Hay que llorar Y otros lloran Si una burla se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que si igual se vive Además corre este riesgo Yo aprendí que en esta vida El pues lo da El pues lo honra Y se debe reír ¡Ey, taxi! Lléveme al número 13 de la calle Tristeza, Esquina Agonía, que allí moriré. Yo no tengo nada que valga la pena, Todo, todo lo perdí. Pero lléveme, no cambie usted de rumbo, No me importa nada, nada, nada en este mundo, lléveme y déjeme allí. Si alguien le pregunta, ¿Cuál fue mi destino? No le diga a nadie, que tome el camino, De los que no quieren, que los vean llorando, Por causa de un amor. Oigan, mire, taxi, coja su dinero, Y guardes el cambio, Ya estamos llegando, Esta es la tristeza, Esquina Agonía, Adiós, buena suerte. Si alguien le pregunta, ¿Cuál fue mi destino? No le diga a nadie, Que tome el camino, De los que no quieren, Que los vean llorando, Por causa de un amor. Oigan, mire, taxi, coja su dinero, Y guardes el cambio, Ya estamos llegando, Esta es la tristeza, Esquina Agonía, Adiós, buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Gracias! 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 Soy de tu cariño Te borra de mi cual si fuera un niño Pero divina prenda amada Siempre será mi adorada Reina de todas mis hermanas Yo te reto a ti a ver El acto que represento Que es querer Y sentimiento Que emana de mi persona Y no pienses que esto es broma mujer Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Es el último acto de mi vida Y ya comprendo que tu amor me negarás Oye mujer, ¿por qué no vienes a mí? Para quererte, para adorarte Para tenerte rendida entre mis brazos Dándote todo mi amor Todo mi amor Mujer Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Dándote todo mi amor Dime, solamente dime cómo he de olvidar mis sentimientos de amor. Llanto, brota de mis ojos, trato de olvidar sufrimientos de amor. Dime, sabiendo cuánto yo te amé, comprendo que muy tonto fui. Si nunca volverás. Dime, por final dime, no pienses, dime, que regresarás. Dime, que aún es tiempo que yo nunca te he perdido. Porque siento que sin ti, mi vida, amor, pierdo la razón. Dime, sabiendo cuánto yo te amé. Dime, comprendo que muy tonto fui. Dime, si nunca volverás. Pero dime, que aún es tiempo que yo nunca te he perdido. Porque siento que sin ti, mi vida, amor, yo, yo pierdo la razón. Dime, por final dime, no pienses, dime, que regresarás. Dime, si nunca volverás. Dime, por final dime, dime, no pienses, dime, que regresarás. Dime, 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 que regresarás. Dime, dime, que regresarás. Dime, dime, que regresarás. Dime, dime, que regresarás. Aturdido y abrumado por las luces de los cedos Se retriste en la cantina a un borracho ya sin ver Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Siempre llega acompañado del mejor de sus amigos No le aconseja y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Además yo la recuerdo mucho más por corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Hizo un cortante pilo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció Ay no se apure compañero si me destrozo la boca Y con el filo de esta copa no se apure que es que quiero Borrar la huella de un beso de un adicionero que me dio Mozo Ay sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Ay mozo Sírvame la copa rota Quiero zangarar gota a gota El ferneto te escondo Una noche como un loco mordió la copa de vino Hizo un cortante pilo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No se apure compañero si me destrozo la boca Ay con el filo de esta copa no se apure que es que quiero Borrar la huella de un beso de un adicionero que me dio Ay mozo Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Ay mozo Sírvame la copa rota Quiero zangarar gota a gota El veneno es tu amor El veneno es tu amor